De romper el contrato con Gol Perú por los derechos de televisión y aceptar la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol, Alianza Lima tendría que olvidarse del anhelo más grande que tienen al día de hoy, la remodelación de Matute. Si es que finalmente Agustín Lozano y su ejército de directivos en Videna se salen con la suya y consiguen que 1190 Sports sea el máximo acreedor de los derechos televisivos, estaríamos frente a una situación muy complicada que perjudicaría los planes que se tienen en la interna del Alejandro Villanueva. Resulta que con el ingreso del Consorcio de Fútbol Perú por los próximos 12 años, estamos hablando de casi 100 millones de dólares, por lo que el financiamiento de la ampliación del Estadio Victoriano está recontra seguro, ya que la posición de los dirigentes también es mantener y respetar el acuerdo legal que tienen, a menos que suceda algo imprevisto o que la misma FPF realice alguna jugadita que beneficie sus intereses. Según Fernando Salazar, administrador del club, Alianza no quería saber nada del proyecto con la FPF, así que de todas maneras seguirán con el consorcio. Está totalmente descartado que Alianza se adhiera a 1190 Sports, porque dentro del club consideran que la propuesta de Gol Perú es la más segura de cara al desarrollo de los proyectos de infraestructura de Matute, reveló en una reciente entrevista el ambicioso proyecto para ampliar la capacidad de la caldera. De 33.938 a 47.000 espectadores ahora está en riesgo. En el plano original hay un aforo de 47.000 personas y proveerá el estadio de unos 90 palcos. En la parte central, desde nuestra bandeja de tribunas, los palcos estarían en la parte intermedia que va desde el norte, oriente y occidente. Todo el contorno y encima otra bandeja. El inicio de las obras está programado para el 2024 y se desarrollarían entre uno y dos años. La empresa que está a cargo de todos los trabajos es Maze Group, que tiene como aval la construcción del estadio del Tottenham Hotspur, así como las distintas sedes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La remodelación del Templo Sagrado también se solventará con los nuevos contratos por patrocinio que firmará la institución íntima, pues una buena alternativa es vender por un tiempo determinado el nombre de la casa aliancista. Así lo hacen los grandes clubes europeos como el Barcelona, que rebautizó temporalmente su estadio como Spotify Camp Nou a cambio de muchísimos millones de euros. Ese gran sueño de remodelar la casa luego de 48 años se podría frustrar, después de que los hinchas estaban ya ilusionados, pues con ello Alianza Lima no solo sería un club exitoso a nivel deportivo, sino también en infraestructura. Además de los retoques de Matute, el dinero del acuerdo con el consorcio también permite la construcción del centro de alto rendimiento, donde el plantel profesional y todas las divisiones menores contarán con todas las comodidades. De esa forma se activaría otro de los proyectos que se propuso el Fondo Blanquiazul cuando adquirió la mayor parte de las acciones del club, pues la idea es mejorar el desarrollo de las canteras para que los grones se conviertan en un club netamente exportador. Entienden perfectamente que ahí está el verdadero negocio. Toman como espejo a Independiente del Valle, una institución sin mucha tradición, pero que con una gran visión no solo logró el título de la Copa Sudamericana, sino que se transformó en una verdadera fábrica de futbolistas y en la actualidad es el equipo que más vende al exterior en todo Ecuador. De aceptar la propuesta de la federación, consideran que no tendrían tanto capital para armar el Dream Team que tienen ahora. Para este año tenemos un presupuesto de 100 millones de soles, de los cuales el 30% será destinado para la infraestructura y el 40% para la parte deportiva, explicó el presidente del fondo Diego González Posada. El directivo también aclaró que gracias a la campaña del bicampeonato, los ingresos se elevaron a 90 millones de soles y para el presente curso se estima que las ganancias llegarán a los 100 millones, siempre y cuando sus derechos de TV se mantengan en posesión de Gol Perú. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que finalmente Alianza Lima mantenga su postura y continúe trabajando con el consorcio de Fútbol Perú?